El primer ministro de Argelia, Abdel Salal y delegaciones al menos de 30 países asistan al funeral de Estado de Mohamed Abdelaziz. Los representantes de las diversas naciones ingresaron en el aeropuerto de Tinduf de Argelia, donde se presenció el traslado del féretro de Mohamed Abdelaziz en una ceremonia militar fúnebre. El ataúd fue puesto en ofrenda floral en reconocimiento a su loable trayectoria. Las delegaciones son concentradas en el aeropuerto de Tinduf para después ser trasladadas al Palacio Presidencial Sahrawi, donde será realizado el homenaje de cuerpo presente. Afuera, la gente continúa haciendo concentraciones para ingresar al recinto y ver el sarcófago de Mohamed Abdelaziz. En este periodo de exequias no se ha registrado ningún incidente, dada la cantidad de gente que quiere seguir la caravana. El féretro es seguido por sus seres más queridos y allegados así como el pueblo en general que tanto amó en estos tiempos difíciles.